Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado del Oregon nosotros muchísimo. Jorge Javier Pásquez, que estoy reflexionando yo ahora de una cosa. Deberíamos renovar Telecinco, darle nuevos aires. ¿Nuevos aires cómo? Pues recuperando antiguos conceptos. ¿Antiguos conceptos cómo cuáles? Las tías en bikini. Escucha, hay una cosa que te quiero decir, pero en bikini. No, 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 escucha, escucha, mira. Viene una persona al plató en bikini a arrepentirse de algo que le ha hecho a otra persona. Y hay un señor en bikini que le va a llevar la carta a esa otra persona que a su vez tiene que venir al plató en bikini. Si no, no puede venir. Hay un bikini para ti. ¿Así se va a llamar? No, 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 que hay un bikini para ti. Toma, póntelo, que lo vas a presentar en bikini. Joder. Bueno, pero por lo menos no mires mientras me cambio, ¿eh? Vamos, pues entra al vestuario. Bueno, hasta la próxima, Zagales. Oye, Jorge Javier, estamos pensando en comerlo en domingo. ¿En mi día libre? No, ya no. Pero, pero qué bochinchese. Pero no discutáis ahora, que no estamos grabando. ¿Qué ha pasado? Matamoros, la tortilla.